¡Ey! ¡Vean eso! ¡Son los pajarracos! ¿Puedo abrir aquí? ¡No puedo! ¡Oh! Chicos, 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 van a salir todos Van a salir todos Todas las puertas se han abierto ¡Cuidado, Yumboyosh! ¡No! ¡Me atrapó Yumboyosh! Chicos, bienvenidos a un nuevo video en el canal El día de hoy, la segunda parte de Garden of Bambam, capítulo número 2 Aquí me está acompañando Dylan y estamos en la escuela de Bambalina Esta Bambalina es una maestra muy malvada, chicos, porque nos pregunta cosas bien difíciles Lo que ya me dijeron en comentarios es que tenemos que copiarle la primer pregunta al chico muy inteligente Así es que, chicos, nos pregunta ¿Cuánto es 6.800.750.000 más 9.874.000? Pues no lo sabemos, chicos, pero vamos a copiarle al chico realmente inteligente Ahí está, ahí está la respuesta, Dylan ¡Sí! ¡Lo lograbo, chicos! Hoy sí que están prestando atención, dice Siguiente pregunta, y una que escribí yo misma ¿Cuánto es 2 más 2? ¡Uy, chicos! ¿Cuánto es 2 más 2, Dylan? ¿Cuánto? Un más 2 Un más 2, ok, vamos a copiarle al chico inteligente A ver... ¡4! ¡Sí! ¡Chico, lo hemos logrado! Vaya, pensé que todo el mundo se equivocaría, dice Muy bien, última pregunta antes del recreo ¿Qué es miseria más decepción? ¿Qué? ¡Eso no es de matemáticas! Bombalina está bien loca, chicos Al chico dramático vamos a copiarle ahora ¡Vivida, dice! ¡Correcto, dice! Desafortunadamente, ese es todo el tiempo que tenemos para matemáticas por hoy Así es que ve a tu descanso para comer Y empezaremos la siguiente lección en un ratito más ¡Ok, chicos! ¡Oh! ¡Oh, Dylan! ¡Ví a ir! ¡Dylan, mira acá! Vamos a llevar el recreo por acá, ¿ya viste? Mira, aquí están los chicos populares, Dylan ¿Qué tienen en la cabeza? Unos lentes ¿Tienen lentes? Y son balones, ¿verdad? Dice que para ser cool tenemos que agarrar los chicles ¡Oh, agarré un chicle! A ver, chicos, vamos a agarrar los chicles ¡Ay, hay otro chicle! ¡Aquí hay otro chicle! ¡Ok! Yo vi uno en el juego ¡Ah, mira! Aquí está otro, ¿verdad? ¡Tres chicles! Yo creo que son... ¡Ahí hay otro! ¡Oh! ¡Lo vi! ¡Qué bien, Dylan! ¡Muy bien! Tenemos cuatro chicles Se los vamos a dar ¡Tengan chicles! Puedes cambiar chicles por dinero con los chicos populares ¡Ah, mira! Aquí hay otro chicle, Dylan Aquí, ¿ya viste? Vamos a agarrarlo, chicos Tenemos todos Vamos a darles esto, chicos ¡El chiclote! ¡Oh, muy bien, muy bien, muy bien! A ver, chicos Estos amigos nos están pidiendo billetes Billetes Money, money Oigan, pero yo no tengo money A ver Tenía uno Un billete nada más ¡Ahí está un billete! Bueno, a estos amigos ya les dimos el billete que querían Y vamos a recolectar estas jarras, chicos ¡Ay, no se puede! Bueno, voy a poner una por aquí Les falta un amigo ¡Ahí está su amigo! ¿Listo? Creo que ya acabé Chicos, algo sonó Tengo miedo Tengo miedo ¿Se abrió esto? ¡Oh, vean! ¡Me dieron unos lentes! ¡Me dieron unos lentes! ¡Sí! ¡Ahora soy cool! Hola, ¿puedo pertenecer a su grupo? Atención todos Se acabó el recreo, dice Regresen a sus clases ¡Vámonos, amigos! ¡Ya traigo lentes! ¡Formo parte de ustedes! ¡Sí! ¡Soy cool! Ah, dice que están buscando a un estudiante realmente malvado Y que si lo encontremos Y que si lo encontramos Le avisemos al director Bambam Ah, entonces Bambam era el director Oye Dice ¡Ey! ¡Ahora eres chico cool! ¡Puedes sentarte con ellos! ¡Uy! Dice que ya no soy niño feo ¿Qué le pasa? Toma asiento con los niños cool Ya, tome asiento La siguiente lección, chicos En la escuela de Bambalina Es ciencia Como hicimos con matemáticas Y como esta es la primera clase de ciencias del semestre Solo será una clase de repaso Pero primero Déjame preguntarte Déjame presentarte las reglas de nuestra clase No comer No hablar No respirar No moverse No hacer preguntas Y no hacer pausas para ir al baño Recuerda Tendré que castigarte muy muy duramente Si rompes alguna de esas reglas ¿Pero cómo voy a dejar de respirar? ¡Qué mala es Bambalina, chicos! ¿Cuán caliente? ¿Qué dice? ¿Cuán caliente está el sol? Ay, chicos Ay, chicos Aquí le pregunto Al popular A ver Nada Es tan caliente Como yo ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que tiene temperatura Dice Lo permitiré Pero solo porque me hizo reír Y porque eres un chico muy cool Se nota que tus lentes están geniales Oh, muy bien ¿Cuántos corazones tiene un pulpo? ¿Cuántos corazones tiene un pulpo? Ok ¿Cuántos corazones tiene un pulpo? Y nosotros somos unos amantes del mar Así es que debemos tener la respuesta ¡Stinger Flynn! Sí, correcto Mmm, eso es medio cierto Ya que Stinger Flynn está cerca de un pulpo Así es que creo que me la va a dar bien Ya que eres un chico cool Te la voy a dar por buena Los pulpos normales tienen tres corazones Nosotros los humanos solo tenemos uno Y Stinger Flynn En realidad no estoy tan segura Pero sigamos adelante Dice Ok Tenemos cinco sentidos Vista Olfato Gusto Tacto Y... Ay, 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 ay Loud Kid Loud Kid, chicos A ver Gritó ¿Gritó? Correcto ¡Sí! Lo hemos logrado, Dylan ¡Sí! Muy bien, muy bien Suficientemente cerca Lo permitiré Dice Desafortunadamente Ese es todo el tiempo que tenemos para nuestra clase Ve a tu segundo descanso Y luego empezaremos Otra clase ¿Otra clase? Ay, no Ah, mira, mira, mira Otra vez vamos a jugar Otra vez vamos a jugar, chicos ¿Y qué necesitamos? Pues el dinerito Dárselo a los que quieren el dinerito Ay, con permisito Por favor Denme su dinerito Y vamos a ponerlo A ver ¿Ellos tienen dinero? No, porque ellos Ah, mira, tienen dinero Eh, ¿por qué lo están escondiendo? ¿Por qué están escondiendo el dinero, eh? A ver, vamos a ponérselos aquí A ver ¿Listo? Pide más dinero para unirte al grupo de chicos malos Ah, mira, aquí hay más dinero, Dylan ¿Ya lo oíste? Son dólares Ok Lo ponemos por aquí ¡Listo! Ya está Se va a abrir esto, chicos Y ahora somos de los chicos malos Eh Bueno, eso no está bien, chicos La verdad Pero, pues, nos tocó ser chicos malos Atención a todos Se termina el siguiente receso Vámonos a clases de nuevo, Dylan A ver Pueden darme un ejemplo de una persona poco amable Y vamos a copiarle a Long Kid Money Taker A ver Te golpearé, dice Te golpearé Correcto Ok Ok Ese es un ejemplo perfecto Buen trabajo Ok Asumiendo De que no estaba dirigido a mí Por supuesto, dice Ahora, esta vez ¿Puede alguien darme un ejemplo de una persona amable? A ver, chicos Vamos a contestarle aquí abajo Te causaré un dolor inmenso ¿Correcto? ¿Qué? Exactamente Dar cosas a otros sin esperar nada a cambio Es exactamente la amabilidad Ok Bueno, no lo creo, maestra Bambalina Esta clase va a ser genial Lo presiento Espera ¿Qué fue eso? Me pregunto si es un nuevo estudiante Que nadie se mueva Mientras lo averiguo Chicos, chicos Se escuchó algo Se escuchó algo Y Bambalina va a averiguar ¿Qué fue? Tengo miedo ¿Qué pasa? Ya se fue Bambalina Escapa, dice Escapa Necesitamos el dron Vamos Vamos, vamos, vamos Listo Nos escapamos, chicos Sí tenemos La tarjeta rosa ¿No viene Bambalina? Corre, 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 corre Pica aquí Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Quítense No, otra vez no Esta vez he intentado ser un buen profesor Dice Chicos, ahí viene Bambalina No se abre ¿Dónde está? Rápido Corre, corre, corre ¿Y esto qué es, Dylan? ¿Esto qué es? Ay, no, chicos Me va a atrapar ¡Ey, vean eso! Son los pajarracos Son los pajarracos, bebés Mira Ya viste, Dylan Son animalitos Hay que atraparlos, ¿no? ¡Ah, caray! Oye, ven aquí Ven aquí, ven aquí Ven aquí Atrapé uno Se puso todo oscuro Atrapé uno Tengo uno rosita ¿Ya viste, Dylan? Sí Qué padre Tenemos uno, chicos Creo que tenemos que traerlos aquí Es como su nido, ¿no? Mira Qué bonito Es un pollito pajarraco Hay que ir por todos, ¿ok? Es un pajarraco Es un pajarraco Es un pajarraco Ok Vamos a agarrar el otro Ven aquí ¡Ay! ¡Ay! Lo solté Ya lo tengo, ya lo tengo No se preocupen Ya llevamos otro, Dylan Ya llevamos otro Muy bien, muy bien ¡Ey! Aquí hay uno ¿A dónde vas? ¿Por qué anda por ahí? ¡Ey, ey, ey, ey! Quédate aquí cerquita Para atraparte A ver, chicos ¡No! ¿A dónde se fue? Aquí está Ven, 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 ven Mira lo bueno que se vino para acá ¿Verdad, Dylan? Sí Nos está facilitando el trabajo ¿Cuántos tenemos, Dylan? Uno, dos, tres Tres Tenemos tres No veo nada Ahí llevo otro Llevo otro rosa Muy bien Miren, hay muchos Aquí hay una tarjeta Es para abrir ahí Todos los pajaritos Al nido Son flamingos ¿Verdad? Ajá Son flamingos Son flamingos, chicos Te equivocaste Me equivoqué Me equivoqué Aquí lo tenemos Aquí lo tenemos Vamos muy bien Vamos muy bien ¿Cuántos tenemos, Dylan? Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis, siete ¡Siete! Son cinco, Dylan Contaste de más Traemos ya el último, chicos Sí Tenemos todos los flamingos Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis Son muchos ¡Qué bonitos! Vamos a acomodarlos Aquí para la miniatura Muy bien Ya está Están los bebés Listos Tenemos que agarrar La tarjeta, chicos Vimos una tarjeta Por ahí Vamos a agarrarla Ok Ok, ya tenemos La tarjeta ¡Uh! Ven, 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 ven Se alcanza a ver Es el pajarraco mamá Si le abrimos No, 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 chicos Si le abro Me va a hacer algo Se va a enojar Por haber movido A sus hijos ¿Saben qué? Cuando esté oscuro Me voy a esconder Y le abro A ver Le abro Y me escondo Rápido, 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 rápido ¡Uy! Me escondí Espero que no me vea ¿Dónde está? Ahí va ¿Ya me vio? No me vio ¿Se fue? Creo que se fue Chicos Se fue a buscar a sus hijos Corre, Lucky Corre, Lucky Corre, Lucky ¡Uy! Lo logramos ¿Qué es eso? No, ya se me cerró aquí ¿Puedo abrir aquí? No puedo ¡Ah! Me espantó horrible El caracol gigante Es que cuando tiene los ojos cerrados No debemos movernos No me acordaba de eso A ver Ahí viene Tiene los ojos cerrados Nadie se mueva Si los abre Nos movemos Ok, Dylan ¿Ya los abrió? Todavía no Dime cuándo ya los abrió ¡Ábrelos! ¡Ábrelos! ¡No! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre para atrás! ¡Corre para atrás! ¡Corre para atrás! ¡Corre para atrás! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Atentos Tiene los ojos cerrados No hay que movernos Dylan No te muevas Manos arriba Manos arriba Dylan Nadie se mueva Chicos, no nos tenemos que mover No nos tenemos que mover hasta que los abra, ¿ok? Hasta que abra los ojos Nos movemos Rápido, baja las manos, Dylan Corrí, 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 corrí Corrí, para atrás, para atrás, para atrás Y no sé qué tengo que hacer No nos movemos No nos movemos Ay, no ¿Volteo para atrás o no? Chicos, creo que me tenía que ir por esa Ay, no Creo que me tengo que ir por esa No puede ser Creo que nos tenemos que ir por esa, chicos Por la naranja Corre, 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 corre Por aquí No se abre No Corre, corre, corre Para atrás, para atrás, para atrás Ahí Ok, no pasa nada Chicos, de ahí nos escapamos en la siguiente puerta Atentos Atentos porque tenemos que ser muy, muy rápidos Cuando diga Hello Ok, Dylan, lo estás haciendo muy bien Lo estás haciendo muy bien Corre, 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 corre Aquí, 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 aquí La puerta rusa Rápido Se abrió Chicos, ¿me puedo escapar? Vámonos Ya está Listo, listo Lo hemos logrado, Dylan Chócanla Se han prendido las luces, chicos Hemos avanzado ¿Y ahora dónde estamos? Ah, mira, aquí podemos modificar otra vez En la fábrica Estamos en la playa Sí, me encanta aquí Aquí debe estar Stinger Flea, ¿no? Yo creo que sí A ver, a ver, prendemos aquí No, es de agua ¡Ah, miren, chicos, se pueden agarrar las conchitas A nosotros A nosotros nos encanta hacer eso cuando llegamos a la playa Agarrar conchitas, ¿verdad, Dylan? Hay que agarrarlas todas, chicos Son bonitas Son muy bonitas Vean, aquí está otra No sé si tenemos que meterlas aquí al cajón ¡Ah, vean! Hay que meterlas ahí Son ocho Llevamos dos Tres Cuatro Nos faltan cuatro Ok Aquí está una Atentos Si ves una, me dices, Dylan Ahí vi una Perfecto Dos Acá hay otra Allí hay otra En el agua, ¿verdad? Ajá Tres ¿Y dónde estará la última? Allí Tenemos la cuarta, chicos Dylan las vio todas Oye, muy bien, Dylan Eres muy inteligente Vamos a ver qué nos da, chicos Nos va a dar una Nos va a dar un premio, Dylan Sí ¿Qué será? A ver, chicos Ya tenemos todas ¿Un juguete? Tal vez es un juguete Mira, mira Este es el premio Son cohetes Son cohetes ¿Y ahora? A ver, chicos Se lo ponemos a un cañón Vean Va a disparar ¡Oh! ¿Vieron eso? Para pasar este mapa de los cañones Tenemos que hacer tres rondas Presionando el botón Que se prenda de color rojo Es por tiempo Así es que vamos a ver Si podemos lograrlo, chicos ¡Comenzamos ahora! A ver, chicos Vamos a comenzar La primera ronda ¿Cuál es el que tenemos que presionar? Creo que es ese Que se prendió rojo ¿Vamos? Sí, listo Tenemos el primero, chicos Vamos por el siguiente Está intercambiando entre uno y otro Vamos a ver cuál es Creo que es este Rápido, 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 rápido Sí Perfecto, perfecto Ok Pasamos la primera ronda Pasamos la primera ronda, chicos La segunda, imagino, será más difícil Hay que picarle aquí, creo Vamos por la segunda ronda, chicos Se viene Claro que sí Vamos a ver ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ah, ahora puede prender cualquiera Atentos Es acá Vamos, vamos, vamos Dale, dale, dale Sí, perfecto Atentos, atentos ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Este ¿Se puede? ¿Se puede o no se puede? Sí Vamos Estamos pudiendo con todos los cañones Pasamos la segunda ronda Falta una, chicos Y ahora se van a agregar los cañones de abajo Uy, así es que hay que estar muy atentos ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál fue? ¡Uno de abajo! ¡Rápido! ¡Pégale! ¡Vamos, vamos! Rápido, rápido Y subo Ahí está, ahí está, ahí está Vamos a agarrar otro ¿Terminamos o no? Uy, no, chicos A ver ¿Qué está pasando? ¿Cuál? ¿Cuál, cuál, 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 cuál? Este de acá, este de acá ¡Vamos, vamos! ¡Actívalo! ¡Sí! ¡Venga! ¿Terminamos, no? ¿Ya está? ¡Sí! ¡Lo hemos logrado, chicos! Se tiene que abrir esta puerta ¡Venga! ¡Sí! ¡Lo hemos logrado! ¿A dónde llegamos ahora? Chicos, ¿esto qué dice? Slabs 4 Handshake ¡Ay, chicos! Aquí es la zona de castigos o algo así Aquí hay la máquina de sodas sin sodas ¿Y esto qué es? No lo sé, chicos Estamos, creo, en la dirección Voy a agarrar esta tarjeta Y voy a ponerla aquí A ver qué es lo que pasa Entonces, con la tarjeta azul Vamos a abrir la puerta azul Que está en el pasillo de arcoiris Aquí está la puerta azul Esperemos que ya nos salga el caracolito Esperemos que no, chicos Abrimos por aquí Y vamos a ver qué nos encontramos ahora ¡Uy! Pasillo Y... ¡Wow! Es la zona de parkour que salía en el trailer Ok, 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 ok Muy bien Entonces, aquí solamente hay notas Vamos a tener que ir allá arriba Madre mía ¿Y cómo? Saltando Saltando, chicos Pues ya me caí Vamos Tenemos que ir brincando, chicos Y sin parar Con mucha velocidad y mucho vuelo Tenemos que ir dando estos saltos De un color a otro Mera orillita y saltamos Muy como Roblox es esto Muy al estilo de Roblox ¡Uy! Cuidado ¡Uy! Aquí, aquí hay que tener cuidado Creo que aquí no nos podemos caer Pero como quiera Vean, está larguísimo este salto ¡Uy! ¡Uy! Bien, 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 bien ¿Y ahora? ¿Para dónde? Creo que es para allá Creo que es para acá, chicos ¡Uy! Atentos Mera orillita ¡Ay, ay, ay! Ahora para acá ¡Ay, ay, ay! ¡No! Bien, chicos Ya voy aquí en esta esquina Y encontré otro cassette Encontré otro cassette Ustedes ya me dijeron Dónde los puedo reproducir En qué pantalla Pero esperemos llegar ahí después Para poder ver Qué dicen esos cassettes Esas cintas, chicos A ver, chicos Ya estoy muy cerca Winner's Corner Dice ahí arriba La esquina de los ganadores ¿Será ese el final? Chicos No saben cuánto he batallado yo Para llegar hasta acá Pero bueno Ya estamos a punto Nada más hay que estar Bien concentrados Máxima concentrancia Y no debería haber Ningún problema Para que nosotros Pasemos A la esquina De los campeones Claro que no debe haber Ningún problema Chicos Porque nosotros Hemos jugado Roblox Como 20.000 años Y ya no deberíamos No deberíamos perder En un parkour Eso sería The Noobs Chicos Hemos llegado ¡Ay, madre mía! Es un último salto Es un último salto A la esquina De los campeones Con máxima velocidad ¡Salto! ¡Vamos! ¡Hemos llegado Chicos Hemos llegado ¡Madre mía! Estoy emocionado Se prendió todo Se están prendiendo Las luces Mientras vamos avanzando Veo un pastel Veo que aquí dice Almost there Que no sé Qué significa eso Pero Significa que estamos bien Que vamos por buen camino ¡Y chicos! ¡Hemos llegado! Está el pastel Es Bambalina y Bamban Bailando Es su boda Chicos Y yo diciendo Que Bambalina Era la novia de Baldino ¡Oh! Se va a enojar Bamban Bamban Yo no dije nada de eso Oigan y vean Estas puertas Tenemos la puerta de Bambalina La de Opila Bird Tenemos también La de Captain Fitless Tenemos La de Jumbo Josh Acá está gigante Aquí arriba La de la araña ¡Wow! La de Stinger Flynn La del capitán Que no salió ¿Verdad? No ha salido También tenemos La del caracol ¡Eh! ¡Subió Bamban! Ya sabes En un día normal Estarías parado Donde estoy yo Detrás de la seguridad De los cristales ¿Qué? Como si estuvieras En un zoológico Viendo animales Dice Hablando de zoológicos Es casi hora De la asamblea Donde todas las puertas Se abren Así es que debemos Ser breves ¡Oh! Siento haberte pegado Pero tenía que hacerlo Necesitaba algo de ti Que solo podía conseguir Si estabas inconsciente Se me habían acabado Los sedantes Si me hubieras visto No habrías confiado En mí Lo sé Pero hay una cosa Sobre la que no te mentí Es que yo sé ¿Por qué estás aquí? Estás aquí por tus hijos Yo también estoy trabajando Para salvarlos Si puedes creerlo ¿Qué? Pero alguien más Los tiene Alguien mucho más fuerte Que tú Y que yo Que reside En lo profundo Del abismo ¡Oh no! Tienes que irte No, no, no Hay un ascensor En la pasarela De Opila Bird ¿Qué? ¿Qué dice? ¿En la pasarela De Opila Bird? No, no, no Pues no se abre Chicos, chicos, chicos Chicos, chicos Van a salir todos Van a salir todos Todas las puertas Se han abierto Y la de Opila Bird No Ha sido un mal estudiante ¡Qué rápido! ¡Corre! No puede ser, chicos No puede ser No puede ser ¡Ahí viene! ¡Viene Babalina! ¡Viene Babalina! Se acordó que somos Malos estudiantes ¿Y ahora? ¡No! ¡Jumbo Josh! Todos nos van a perseguir Chicos Esto está muy mal Esto está muy mal ¡No! ¡Error! 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 Por un ladito ¡No! Ok, chicos Nos vamos Nos vamos Nos escapamos Derecho no es Me tengo que ir Por la izquierda Por la izquierda Ok, chicos Hay que aprendernos Todo esto, ¿eh? ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Jumbo Josh! ¡No! ¡Me atrapó Jumbo Josh! ¡No! ¡Va a dejar pasar a Babalina! ¡Corre! 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 ¡No! ¡Otra vez! ¡Ya! ¡Plácate Jumbo Josh! ¿Qué te sucede? ¿Por qué me quieres atrapar? Ok, chicos Es por la izquierda primero Y ahora ¿También por la izquierda? ¿Todo izquierda? Espero que sea toda izquierda, chicos Ok Izquierda, izquierda Izquierda, izquierda Chicos, vamos ¡Una X! ¡Una X, chicos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah, miren! Aquí tenemos que activar esto ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Bambalina, bambalina, 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 bambalina! ¡No! Muy bien, chicos Nuevo intento Hay que abrir la compuerta de arriba Y que pase por la X, bambalina ¡Espero poder, espero poder, espero poder, espero poder, espero poder! ¡Ahí viene, chicos! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Vamos! Golpanazo de Jumbo Josh Le ha dado un golpanazo ahí extremo Me encantó, chicos Me encantó Lo hemos logrado Lo hemos logrado ¿Y cómo le abro aquí? ¿Cómo le abro aquí? ¿Y ahora? ¿Tengo que cerrar aquí? A ver ¡Oh! ¡Vean, vean, vean! ¡Ha soltado, bambalina, una tarjeta! Y ahora sí, chicos Ahora sí Abro por aquí ¡Madre mía! ¡Se viene! ¡Sí! ¡Hemos llegado! ¡Ok, ok! ¡Hola! ¡Vean estos tanques gigantes! ¡Del material este con el que hacen los monstruos! Tenemos por acá un elevador Y poco más Ok, vamos a ir para abajo Yo creo que porque para arriba no se ve nada, chicos Vamos para abajo entonces Se cierran las compuertas ¡Y vámonos! Ya estamos cerca del final Yo creo, ¿eh? Ya debemos estar muy cerca del final, chicos Uy, espero que un monstruo no me reviente aquí ¿Qué dice aquí? No matter what do No sé qué dice, chicos Pero dice que no me preocupe Que no hay problema, dice ¿Eh? Ya se trabó ¡Ah! No, no, no Dice que como que se trababa ahí un poco, ¿no? Algo así Chicos, se está poniendo todo oscuro Ok Se ha desbloqueado un sombrero Genial Chicos, hemos desbloqueado un sombrero Ok, eso está perfecto ¡Se acabó! Chicos, se ha terminado Gracias por jugar Aquí puedes comprar la secuela Uy, también sale ya Garden of Bambam número 3 Pues, chicos Así que íbamos a dejar el video del día de hoy Por lo que veo Y en la imagen de Garden of Bambam Capítulo número 3 Ahora sí va a salir Stinger Flynn Porque no nos ha salido en este capítulo 2 Pero estuvo muy padre lo del caracol Nos espantamos bastante La verdad es que me gustó muchísimo este capítulo Díganme ustedes ¿Qué les ha parecido aquí abajito en comentarios? Muchísimas gracias, chicos A todos por su apoyo No me enrollo más Ya saben que los quiero un montón Y que nos vemos muy pero muy pronto En un nuevo video Me despido, chicos Voy